Viernes, y es el día que todos estábamos esperando de ver esa fotografía de Begoña Gómez acudiendo a un juzgado para declarar ante el juez que la está investigando, ¿no? Desde luego, esto es un hecho insólito, es la primera vez que la pareja, la mujer, ¿no?, de un presidente de gobierno está tanto en el ajo, en el ajo tanto que implica también al presidente, porque el tráfico de influencia tiene que tener otro término, porque esa influencia, con respecto a quién se ejercita, pues con respecto a una figura de poder, y la figura de poder no es Begoña Gómez, sino que es Pedro Sánchez, por tanto, esto podría salpicar y llegar en un determinado momento a Pedro Sánchez, ¿no? Pero claro, declarará Begoña Gómez, y si declara, ¿cómo va a ser la declaración? ¿Cómo va a ser el interrogatorio? ¿Cómo va a acudir Begoña Gómez a lo juzgado? Si es que no hay un giro de guión. ¿Por qué? Porque ya te he comentado en otros vídeos que se abrió una ventana de oportunidades para que Begoña Gómez, a través de sus abogados, argumentara la no necesidad de declarar en base a la respuesta que le dio el juez. Pero bueno, si todo sigue su proceder, Begoña Gómez, cuando estarás viendo este vídeo, ya habrá declarado o estará a punto de hacerlo. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar cómo puede ser esta declaración, cómo puede ser esta fotografía, y qué es lo que le vaya a preguntar el juez. Esto que vas a ver en este vídeo, además, es una respuesta, educada, obviamente, a Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia que está, además, allí, que se prevé que esté ahí, que le haga, le hará, no sabemos si le podrá hacer alguna pregunta, porque parece ser, según lo que dice él, que Vox ha monopolizado el juicio, no sé muy bien, pero sí que Aitor presentó hace unos días un vídeo sobre cómo visualiza él que será la declaración de Begoña Gómez. Y yo tengo una visión totalmente distinta de la de Aitor, te pondré el vídeo de Aitor abajo, pero también te voy a contar cuál es mi versión, y luego veremos quiénes de los dos habrá acertado en esta previsión. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia que está personado a través de su asociación en el juicio, y que no sabemos si podrá hacerle preguntas a Begoña Gómez. Desconozco yo cómo funcionan los procedimientos, pero sí que puede hacerme una idea acerca de las intenciones que puede tener el juez, y sobre cómo puede enfocar el juez este interrogatorio. Bien, y es por esto que he creado este vídeo, porque Aitor dijo en su vídeo que las preguntas que le hará el juez, que posiblemente le puede hacer el juez, son preguntas que tienen, básicamente, la que propuso Aitor son todas preguntas más bien de abogado. Se nota que Aitor es abogado, pero no es juez, en ese sentido. Yo no soy ni abogado ni juez, soy psicólogo, lo peor, y no he pisado un juzgado nunca. Pero sí que trabajo, mi trabajo consiste muchas veces en ayudar a las personas a crear líneas argumentales para generar preguntas, para generar debates, para llevar las conversaciones hacia lo que interesa a una persona, a una parte. Y lo que interesa al juez es bastante distinto de lo que propuso Aitor en ese vídeo, donde se enfocaba sobre todo en una tipología de preguntas, preguntas abiertas, basada en el ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted de que estuviera haciendo negocios con empresas que estaban esperando rescates o subvenciones del gobierno que preside su marido? ¿Le parece ético esto? Es decir, preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted de esto otro? ¿No? Pero basada sobre todo, claro, en opinables, ¿vale? En que Begoña hable con el fin de desplegar una serie de argumentos por los cuales después se puede aprovechar esa información con el fin de hacerle cambiar de condición, ¿no? De imputada a ya una persona en fase de procesamiento judicial, ¿no? Pero creo que el juez, en base a lo que el mismo juez argumentó en la respuesta que le dio a Begoña Gómez sobre el motivo por el que estaba siendo investigada, que las intenciones de evitar una investigación prospectiva, es decir, ir con el delito por delante para buscar pruebas a favor del delito, eso sería, entiendo yo, la prospectiva, y además con el fin de proteger a la investigada de la indefensión, tratará de evitar precisamente ese tipo de preguntas de qué opina usted, qué opina usted, qué opina usted, sino tratará de ceñirse en base a los hechos. Ya has visto en otros vídeos que en la carta, en la argumentación que da el juez, el juez dice explícitamente que lo que pretende es depurar información, quitar, separar el grado de la paja, quitar de todo lo que podría ser sujeto de investigación, objeto de investigación, quitar todo aquello que no es objetivo, que es objetivo, que es opinable, que es dudoso, ¿vale? Toda esa parte que es interpretable, toda esa parte la quiere depurar. Por tanto, creo que el estilo de investigación, el estilo de interrogación del juez, será más bien centrado en preguntas de respuestas cerradas y no, y basadas en hecho. En plan, ¿es cierto que usted en fecha tal hizo esto? ¿Es cierto que usted firmó estas cartas? ¿Es cierto que usted avaló a esta empresa? ¿Era conocedora usted de que esta empresa había presentado un plan de rescate pendiente de aprobación por parte del gobierno que preside su marido? ¿Es cierto que usted estaba a conocimiento? ¿Pasó esto? ¿Ocurrió esto? ¿Ocurrió esto antes de esto? ¿Es consecuencia esta decisión o esta actuación de este supuesto? Es decir, tratará de atar muy bien todos los hechos con el fin de construir una sucesión de los hechos, pero ojo, de los hechos, que sea lo más cercana posible a la verdad y que sea lo menos opinable y lo menos refutable por parte de razonamientos lógicos, intuiciones, etc. Por tanto, será un interrogatorio muy de preguntas sí y no, con el fin de evitar que Begoña se vaya por las ramas. Creo que este va a ser el estilo que va a utilizar el juez. ¿Por qué? Porque si se basan las preguntas en lo que había dicho Aitor, es en plan, ¿qué opina usted? Lo que estaría haciendo precisamente embarrar, digamos, la investigación con opinables, con puntos de vistas, con opiniones, con cuestiones subjetivas, que es precisamente lo que quiere evitar. Este tipo de preguntas, las que, ¿qué opina usted? La que presentó Aitor en su vídeo, son preguntas que son muy útiles cuando se quiere que la persona hable y hable tanto hasta el punto de encontrar elementos por los que pueda entrar en contradicción y, en base a esa contradicción, por tanto, hacer prevalecer un discurso ganador. Esto es muy propio de los abogados. Esa es una visión muy de abogado que está tratando de hacer que la otra parte hable con el fin de que entre en contradicción y que, en base a esa contradicción, pueda desmontar sus argumentos y, al final, ganar con los argumentos propios, que sea su parte la que gane. Pero en este juicio no estamos hablando de esta cuestión. No estamos hablando de que hay una parte, por así decirlo, sobre todo el juez, que esté actuando de parte con el fin de acusar o buscar necesariamente culpar a Begoña Gómez. Se trata más bien de aclarar hechos. Ahora sí es cierto que este tipo de preguntas, si se da la posibilidad a las partes implicadas a la acusación popular de hacerlas, serán preguntas que posiblemente podría hacer Aitor y que, ojalá, las haga con el fin de que nosotros sepamos algo más, que no sea solamente un sí-no, 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 como una lista de chequeo, que es lo más difícil de refutar en el momento en el que está todo bien atado, bien aclarado. Pero también nos interesa un poquito el jugo. Y creo que, ojalá, si Aitor tuviera oportunidad, o los abogados de las partes que se han personado, tiene la oportunidad de hacer preguntas de este tipo, sería interesante conocer cómo Begoña Gómez contesta. Además, Begoña Gómez, que es un personaje que se ha expuesto lo menos posible. Y creo que se ha expuesto lo menos posible porque, en el fondo, yo la veo una persona bastante pusilánime, fácil de manipular. No digo tonta, ¿vale? Tonta no debe ser. Pero sí que no la veo con esa argucia y con ese punto de maquiavelismo que, sin embargo, podían tener otros. La veo más bien como una persona extremadamente sencilla, inocente, y que podría ser llevada a la contradicción con muchísima facilidad, y que seguramente intuyo que ni siquiera tiene esas capacidades cognitivas como para leer entre líneas las intenciones de lo que le están preguntando, lo cual le puede llevar con mucha facilidad a delatarse a sí misma. Por tanto, si los abogados tienen la posibilidad de hacerle pregunta en plan qué opina, qué opina, qué opina, para que ella despliegue, hable y despliegue sus argumentos, obviamente ahí tendremos ocasión de ver realmente cómo se defiende ella. Aunque yo creo que, bien asesorada por sus abogados, habrá parte en la que se negará directamente contestar, ¿no? Esto siempre en el supuesto de que Begoña Gómez acuda. Veremos en qué queda la cosa, y quizás cuando tú estés viendo este vídeo ya todo haya ocurrido y podrás considerar cuáles de estos supuestos se han dado, y si ojalá trascienda algo, seguramente Aitor lo dirá en algún vídeo, cómo habrá sido el interrogatorio, qué tipo de pregunta le han hecho, y ojalá, oye, Aitor, si estás viendo mi vídeo, pues, oye, ¿por qué no colaborar? ¿Eh? ¿Por qué no hablar y yo aportar a lo mejor ese punto de psicología que va un poquito más allá de lo que es el procedimiento y nos permite anticiparnos, ¿no? A lo que pueden ser las intenciones de cada parte, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque así seguiremos viéndonos en los próximos vídeos. Un beso. Gracias.